Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Hoy como podéis haber visto en el título os traigo la review de la mini paleta nude de Natasha Denona que es esta de aquí. Te viene con 5 sombras, 3 son glitter y las otras 2 son con acabado mate. La verdad es que son super bonitos los tonos y además esta fórmula pigmenta bastante bien, con muy poco producto ya haces más que suficiente. Además os doy un par de truquitos para lo que hago yo a la hora de aplicarme estas sombras que son un poco polvorientas. Tengo que decir que esta paleta me la regaló mi cuñada en agosto pero como me lo tomé de mes sabático la verdad es que no lo he podido probar hasta hoy y me moría de ganas de probar esta paleta. Os voy a estar haciendo un pequeño swatch para que podáis ver los tonos y lo bien que pigmentan. El primer tono es este de aquí que es un color bronce con un acabado super brillosito como podéis ver pigmenta muchísimo. El segundo tono sería este de aquí que es un color camel super bonito con un acabado mate. El tercero sería este de aquí que es un color champán super bonito también con un acabado muy brillosito y la verdad este tengo muchas ganas de probarlo en otro maquillaje porque en este no me ha sido posible. El cuarto tono sería este de aquí que esta es la joya de la corona creo que es el tono más bonito que hay en esta paleta. Me ha gustado muchísimo y es el que he estado utilizando justamente en el centro del párpado. Y el último tono es este de aquí que es como un marrón chocolate super super intenso también en acabado mate. Como podéis ver todos los tonos tienen una pigmentación increíble no sé si con el foco se verá demasiado bien no sé cómo poner el brazo. Pero la verdad es que pigmentan super super bien se trabajan muy fácilmente y aunque sean polvorientos como os he dicho os doy varios truquillos para que no os arruinéis el maquillaje que tenéis ya aplicado. O si sois primerizos pues lo que podéis hacer es primero maquillaros los ojos y después maquillaros el rostro. Y antes de continuar con el tutorial os animo a que os suscribáis al canal, que activéis la campanita para no perderos próximos vídeos y que me sigáis en mis redes sociales. Yo no me enrollo más y dentro vídeo. Primero me voy a aplicar las lentillas que son estas de aquí. La verdad es que son super bonitas y muy cómodas de llevar. Si os gusta nos dejaré el link en la cajita de información porque estuve haciendo una review tanto de estas lentillas como de otras de la misma página web. Así que si queréis echar un vistazo os lo estaré dejando por ahí. Y una vez que me he aplicado las lentillas ahora sí vamos con la paleta. Empezaré diciendo que el único color que sí que he hecho en falta es un color nude clarito para poder aplicarlo en todo el párpado y que una vez vayamos a poner los colores resalten mucho más. Como en este caso no la trae me la he puesto de otra paleta y ahora sí vamos a empezar. Primero voy a tomar este color que es así como marroncito camel y este lo voy a aplicar sobre todo en la cuenca del ojo para poder empezar marcando. Normalmente cuando aplico estos tonos marroncitos en la cuenca del ojo sobre todo lo hago desde el medio del párpado hasta el final. Pero esta vez quiero llegar hasta el principio del párpado así que lo vamos a marcar también. Y una vez que tenemos el color aplicado lo voy a difuminar con otra brochita limpia sobre todo en los bordes. Tengo que decir que las sombras son un poco polvorientas pero esto no necesariamente es nada malo también las noto muy cremosas pigmentan súper bien y son súper fáciles de trabajar cuando tienes que difuminar. Yo normalmente con las sombras que son polvorientas una vez que tomo el producto le quito el exceso de esta manera para así quitar todo el polvo y no manchar la zona de la ojera. Pero para este color que voy a estar utilizando ahora que lo quiero utilizar en la esquinita final y en la inicial y luego lo uniré ya lo veréis una vez que lo vaya a aplicar porque la verdad es que se entiende mucho más fácil viéndolo que explicándolo. No le voy a quitar el exceso de polvo de esta manera porque quiero más pigmentación y cuando queremos conseguir más pigmentación lo único que tenemos que hacer es después de haber cogido el producto presionar contra la tapa porque así el polvo en lugar de irse se va a quedar más como pegado en la brocha y va a pigmentar mucho más. Veis yo ya he cogido el producto y en lugar de esparcirlo lo que hago es presionar en la tapa no muy fuerte para no dañar la brocha pero de esta manera se ha quedado más producto y ahora veréis como pigmenta mucho más. Y una vez que tengo maquillado el inicio y el final del párpado los voy a unir por la zona superior. Y con una brochita limpia vamos a difuminar los bordes. Y una vez que lo tenemos difuminado cogeré el primer tono que hemos estado utilizando este marrón camel clarito y lo voy a aplicar en el párpado inferior. Y para terminar con el párpado inferior estaré utilizando también el segundo tono el más oscurito lo aplicaré desde el inicio del párpado hasta el final. La siguiente sombra que voy a estar aplicando es esta brillosita de aquí lo voy a estar aplicando con la yema del dedo y justamente lo aplicaremos en el huequito donde se ha quedado sin maquillar. Una vez que hemos terminado con las sombras aplicaré lápiz negro tanto en la línea de agua inferior como en la superior para darle un poco más de profundidad al maquillaje. Para las pestañas como quiero algo bastante dramático primero las estaré rizando y después me aplicaré mi combo favorito de máscara de pestañas que es primero este de aquí del Mercadona de Deli Plus y luego este de Chiclam que tengo que decir que solamente utilizo esta parte porque es mi favorita. La verdad es que te separa las pestañas súper bien, te las deja muy largas y además hace que no se te queden grumitos. Y luego estaré aplicando también la mitad de una pestaña postiza simplemente para la esquinita final para dejar el ojo más rasgado. Y ahora sí vamos a empezar con la magia y es que este rímel de Mercadona es súper económico pero la fórmula que tiene la verdad es que me gusta mucho. Prepara las pestañas y las deja con bastante producto pero de nuevo sin demasiados grumos. Y ahora con la máscara de pestañas de Chiclam voy a separar las pestañitas muy bien. Y también voy a maquillar las pestañas inferiores. Este cepillo como es mucho más pequeñito me es mucho más fácil maquillarlas que con el otro. Voy a estar utilizando estas pestañas de Chiclam que en realidad se venden completas pero yo siempre corto la esquinita final para quedarme simplemente un trocito y ponerlo en la parte posterior del párpado. Me es muchísimo más cómodo y un truquito para las chicas que no sepáis poneros las pestañas o que estéis empezando. Tenéis que aplicar el pegamento y dejarlo como un minuto para así que se quede más espeso y una vez que lo vayáis a aplicar que se quede pegado directamente porque si nada más aplicar el pegamento intentáis pegarlo estará muy líquido y se os va a mover demasiado. ¿Veis? Yo simplemente lo he aplicado y como el pegamento ya estaba espeso se pega súper fácil. Y ya simplemente pues es presionar un poquito para que se quede en el lugar y sobre todo que se quede a lo más ras posible de las pestañas reales. Para finalizar con el maquillaje me voy a estar aplicando este color de labial que la verdad para otoño me gusta muchísimo. Es en el tono 41 de la marca Sephora. Y bueno chicos pues este sería el maquillaje totalmente finalizado. Es un maquillaje otoñal súper bonito para ojos azules. En mi parecer al llevar tantos tonos marrones como que el azul lo hace resaltar muchísimo más aunque si los tienes de color verde o marrón claro que lo puedes utilizar también. Os estaré dejando los links de todos los productos que he estado utilizando en la cajita de información por si alguno de ellos os ha gustado y queréis comprarlo. Yo me despido de vosotros, os mando un besito enorme donde quiera que estéis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!